Bien, hagan juego, juez candidato, Habemus candidato a gobernador, y el otro tema que quería tocar con Orlando Ardu es la red de las comunas de más de hasta 10.000 habitantes. Orlando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se va? ¿Conforme con lo que pasó? Mire, por lo menos tenemos candidatos después de larguísimo tiempo. Yo te lo dije en ediciones anteriores que hemos estado... Yo quería una fórmula de la cual la encabezara el radicalismo. ¿No está conforme? Vemos que no ha sido así. No, no es que no esté conforme. Respeto la decisión que se ha tomado dentro de Juntos por el Cambio, pero me parece que más es una decisión de Loredo que de Luis. O sea, me parece que Luis siempre quiso ser candidato a gobernador, lo logró, logró que un partido mayoritario como el radicalismo lo acompañara. No así lo acompañó Rodrigo, y en eso le doy la derecha a Rodrigo, porque realmente es un partido que no lo acompañó, porque no insistió en tener un candidato radical y tampoco insistió en tener un reglamento, y esto ha hecho a que Luis juez hoy sea el candidato de Juntos por el Cambio. Ahora bien... Perdón, vos decís el partido, pero dentro del partido estaban mestres, negris, que estaban con juez. No es que estén con juez, son los que mandan en el partido hoy. Entonces, cuando vos tenés un presidente del partido que es de negris, bueno, y no hay posibilidad de que se junten con los presidentes de los otros partidos y armar un reglamento y un interno en diciembre, votar en febrero, ¿qué pasó en todos los lugares? En todas las provincias pasó eso, y nunca hubo problemas y el radicalismo ganó. En vez, no, bueno, a lo mejor Luis, como sabía de que en una interna, lógicamente con el aparato que tiene el radicalismo es muy difícil de enfrentar, bueno, nunca quiso una interna y así fue. Me imagino de que esto, de nuevo, es como que tendríamos que tener, llamémosle desde el radicalismo, una autocrítica importante, porque sinceramente... ¿Cuál sería esa autocrítica a tu juicio? Y que no tenemos candidato radical, que lo podríamos tener perfectamente bien. Yo siempre lo dije, Luis sacó un millón de votos, también lo sacó Rodrigo de Loredo, como diputado nacional. Estamos en la misma situación. Tres días antes están diciendo que hubo un empate técnico en las encuestas, ¿qué significa? Están iguales. Entonces, si están iguales, ¿por qué el radicalismo, que es mayoría dentro de Juntos por el Cambio, les guste o no les guste a los otros partidos que conformamos? Y no los quiero desacreditar a ninguno. Pero somos los que tenemos los intendentes, somos los que tenemos los concejales, somos los que tenemos los legisladores, somos los que tenemos los jefes comunales. Ahora, ¿cómo puede ser? No, 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 está bien, que vaya juez, no. La verdad que no es desilusión tampoco lo de Rodrigo, yo creo que, insisto, no fue apoyado por su partido, o por nuestro partido, y lo que sí me hubiera gustado que hubiera sido de otra forma, también en su renunciamiento, porque acá estamos peleando la gobernación de Coro, no estamos peleando el centro vecinal. No, entonces, yo creo que esto de hacer un video solo y no estar acompañado realmente por los presidentes de los partidos que conformamos la alianza, o juntos por el cambio a través del mismo Luis Juez, tendría que haber sido mucho más fuerte el apoyo y la bajada, como se dice políticamente, cuando uno se baja de un lugar tiene que ser realmente mucho más fuerte. En eso a lo mejor discrepo con Rodrigo. Él lo hizo a su manera, sigue con las incógnitas, porque no sabemos si va a ser vicegobernador, si va a ser intendente, y seguimos con la misma incógnita, y eso no le hace bien a Juntos por el cambio. Entonces, a mí me parece, bárbaro que tengamos nuestro candidato a gobernador, hay que ver de qué forma, hoy ya tendría que estar Luis Juez saliendo al interior, hay muchísimos problemas en el interior, hay muchísimos problemas en el sentido de que hay posibilidades de que haya hasta varios candidatos, no solo del oficialismo, sino nuestros también, porque hay una desazón, que nadie entiende nada, qué está pasando, ni hablemos con el tema que recién acabas de anunciar vos, que es el tema de esta modificación de este artículo, de la cual a mí hoy se han hartado llamarme, porque no saben qué hacer, ni cómo hacerlo tampoco, que eso es lo peor. Esto es una ley de la cual ha sido tan mal comunicada, que es muy difícil, insisto, de aplicarla, por lo menos en esta primera etapa, y más que todo en los lugares más chicos. Entonces, cuando no podés aplicar este tipo de leyes en los lugares más chicos, me parece que es el momento de reformarla. Yo, esta semana nosotros no tenemos sesión ordinaria, porque tenemos una sesión especial por el 24 de marzo, pero la semana que viene yo voy a presentar el sobre tablas para tratar de ver a ver si podemos discutir lo que se tiene que discutir dentro de la legislatura de Córdoba y que realmente los intendentes y jefes comunales que tienen este tipo de inconvenientes lo solucionen y estén informados de lo que está pasando. Orlando, ¿no se soluciona con, por ejemplo, el candidato a intendente sea el primer concejal? No, es que a veces no pasa nada más que las intendencias, no pasa por ahí. Primero que eso sería, hasta lo institucional terminaría, o sea, la gran Marco Juárez, tampoco me parece institucional. Empiezan a aparecer todos los parientes ahora. O sea, el candidato, ¿qué va a hacer el candidato? Se pone el intendente, se pone el primer concejal, la mujer, el tío, el hermano, los primos, son los intendentes, estamos la misma. Entonces, eso por un lado, en los lugares chicos, pero las comunas, estoy hablando de comunas de menos de 100 habitantes, o sea, comunas menos de 200, 300 habitantes, comunas de las cuales tienen casi su 50, 60% de habitantes en la zona rural, que hay que ir a buscarlos, comunas de las cuales se conoce, es media manzana de barrio Hipona, acá es media manzana de barrio Junior, son muy poca gente, en donde no tienen la posibilidad de tener algún tipo de... de recambio, de renovación y menos de alternancia, porque las comunas, la forma parte, el jefe comunal, que aparte te digo un sueldo del jefe comunal no debe pasar los 100 mil pesos, el secretario y el tesorero, que esos dos son adhonoren. Encima, es todo por vocación en todos estos lugares. El departamento Río Primero tiene 17 comunas, el departamento Minas tiene una sola intendencia y tiene 7 comunas, el departamento Pocho igual, tiene más comunas, creo que tiene 9 comunas y una... A ver, estamos llenos de comunas, llenos de esto, estamos hablando más de 100. Y hoy que realmente no hay respuesta, de mi partido ni hablemos, de mi partido no deben saber de que si hay común, imagínate, otra vez yo lo veía al presidente de mi partido hablando de que no, de que no podemos ir a la red y que hay que tener la alternancia, sí, la alternancia de qué, nosotros perdimos 100 municipios en los últimos años, en los últimos 8 años perdimos 100 municipios del radicalismo. Hay entre San Alberto, San Javier, Minas, Pocho y Chilín, 5 departamentos, Sobremonte, sumemos también. ¿Sabes cuántos, entre todos, cuántos municipios tiene el radicalismo? Uno. ¿Sabes cuántos comunas? Dos o tres, con suerte. Todo lo otro es peronista. Es peronista. Y a mí me habla, en vez de preocuparnos nosotros, ¿cómo vamos a ganar esos departamentos? ¿Cómo vamos a ir a ver cómo peleamos eso? No, estamos preocupados si le vamos o no a dar la reelección en, no sé, en Chancani. Y no es así. Orlando, ¿vas a apoyar a, digamos, la decisión del partido con respecto al juez? Sí, 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 por supuesto. Y sí, junto por el cambio, ha decidido la candidatura de gobernador, la vamos a apoyar. Ahora bien, sería importante también de que la apoyemos todos y que, bueno, que se deje apoyar también Luis. Que no es poca cosa. No, no, juez se va a dejar apoyar. Bueno, vos lo conoces mucho más que yo. Juez se va a dejar apoyar. Pero, por ejemplo, el juez tendría que estar hoy apoyando esta postura, no te digo mía, pero sí la postura de Junto por el Cambio y tendría que pedirle al radicalismo, a los legisladores radicales que apoyen, aunque sea por, que no sea la misma de menos de 10.000 o que propongan algún tipo de solución o de reforma, porque el juez va a necesitar de estos intendentes. Sí, lógico. Hoy estos intendentes están llamando a cualquier... No tienen ningún camino, no tienen ningún horizonte, entonces llaman una semana antes, una semana después. No llaman en el mismo momento para gobernador, que es lo que realmente necesitamos. Ojalá que el juez tenga la estrategia real que el radicalismo no la tuvo. Orlando, te agradezco mucho. No, por favor, ha sido un gusto. Vamos a seguir charlando, porque esto recién comienza. Esto recién empieza. Recién empieza. Están las cartas ya sobre la mesa, pero faltan algunas. No, faltan no solo algunas, sino que faltan estrategias, faltan propuestas, y eso es lo que falta. Gracias, Orlando. Ha sido un gusto.